Súper Me quiero acostumbrar a estar sin ti y no encuentro la manera Donde voy por todas partes estás metida dentro de mi corazón Camino y trato de pensar y ocuparme de otras cosas Tu presencia me persigue donde voy, no hay lugar donde ocultarme Me persigue donde voy y no lo puedo negar, me vuelves loco Ya por años de tu odio y mi amor nunca cambió y muero de a poco Tu que sabes de amor, si nunca lo has vivido Tu que sabes de extrañar y perdonar, hay corazón maldito Tu que sabes de amor, hay corazón maldito A ti nunca se te estremeció la piel, tu rencor es infinito Tu que sabes de amor Emiliano Guerra Me quiero acostumbrar a estar sin ti y no encuentro la manera Donde voy por todas partes estás metida dentro de mi corazón Camino y trato de pensar y ocuparme de otras cosas Tu presencia me persigue donde voy, no hay lugar donde ocultarme Me persigue donde voy y no lo puedo negar, me vuelves loco Ya por años de tu odio y mi amor nunca cambió y muero de a poco Tu que sabes de amor, si nunca lo has vivido Tu que sabes de extrañar y perdonar, hay corazón maldito Tu que sabes de extrañar y perdonar, hay corazón maldito A ti nunca se te estremeció la piel, tu rencor es infinito Tu que sabes de amor Todos los fanáticos del superrior, somos nosotros señora, somos nosotros Tu que sabes de amor, si nunca lo has vivido Tu que sabes de extrañar y perdonar, hay corazón maldito Tu que sabes de extrañar y perdonar, hay corazón maldito Tu que sabes de extrañar y perdonar, hay corazón maldito A ti nunca se te estremeció la piel, tu rencor es infinito Tu que sabes de amor Tu que sabes de extrañar y perdonar, hay corazón maldito Tu que sabes de extrañar y perdonar, hay corazón maldito ¡Gracias!